Hola mi gente, un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy estoy con mi amiga Rosy. Rosy, ¿cómo estás? Hola. Con Rosy te vamos a demostrar cómo trabajar tus glúteos, cómo endurecer esos glúteos con BAN. Como verás, ya le pusimos peso, tenemos 10 libras de cada lado. Yo siempre les recomiendo a la gente que para que sepan qué tan pesada es la barra, hagan sentadillas con la barra sin peso y de a poco le van agregando peso. Repetición 16, te voy a decir en un momentito nada más. Ahora te voy a demostrar cómo sería la posición correcta de hacer sentadillas con BAN. Rosy, ¿estás lista? Claro. Siempre asegúrense que se pongan algo en los hombros para no rasgarse la espalda. En este caso, Rosy siempre tiene la espalda derechita. Se separa la abertura de los hombros con los pies. Nunca me miren hacia abajo porque pueden encorvar la espalda. La espalda siempre tiene que estar derecha. Rosy va a hacer una de sentadillas y va a suspender la sentadilla. Así que te muestro cómo sigue la posición correcta de las piernas. ¿Está lista, Rosy? Sí. Ok, vamos a hacer una delante hacia abajo. Ahora, mirá. Las rodillas de Rosy nunca pasan la punta de los pies. Siempre me... Las rodillas atrás de la punta de los pies. La cadera me empujan hacia atrás. La espalda derecha y el mentón de Rosy siempre está en paralelo al piso. Vamos hacia arriba otra vez. Y esa fue la demostración nada más de cómo sería la posición correcta. Nunca me encorgo en la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es, Rosy con ese peso va a hacer 10 repeticiones para que veas cómo realmente se hacen las sentadillas. Ok, Rosy, ¿sí estás lista? Sí. Vamos por 10. Entonces, abajo, arriba 1. Abajo, arriba 2. Ahí está, ¿ves? Como te decía, lo de las rodillas. Rosy nunca deja pasar las rodillas por encima de los pies. La cadera siempre empuja hacia atrás. Pretendés que te vas a sentar en una silla. Lo mismo, cada vez que haces el tap en la silla, te levantás. La espalda siempre es de derecha. ¿Cuántas llevas, Rosy? Una más. Y 10. Listo, ya podemos poner la barra en la posición de descanso. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, repeticiones. Con este peso, unas 10 repeticiones está bien, pero lo ideal sería hacer entre 10 a 15 repeticiones. ¿Cómo sabemos el peso ideal? Bueno, yo siempre quiero que pruebes de a poco y le vayas agregando peso. Si yo te pido 10 repeticiones y podés hacer 10, quiere decir que este peso ya está aliviano. Las últimas dos repeticiones deberían ser desafiantes. Por ejemplo, el número 8, la 9 y la 10 deben ser desafiantes. Si es muy fácil, ya le agregás más peso. Y así sucesivamente. Los set, mínimo de 2 a 3. ¿Ok? Bueno, y ese fue el ejercicio de sentadillas con barra para endurecer esos glúteos. ¿Hacemos otra ronda? Dale, vamos. Gracias mi gente activo por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo. Y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.